Les conviene que estemos desinformados para que los manípolis puedan siempre igual. Cuando inicié tenía mucha duda para aprender porque realmente me hacía falta, pero me parecía que yo no tenía la oportunidad de aprender. Gracias a este proyecto de Hongagua, realmente esto nos despierta a cada ciudadano para saber qué hacemos durante nuestros cultivos, qué hacemos durante nuestra vida para poder informarnos de lo que estamos retrasados en la información. Y esa es una gran pérdida para nosotros, que a veces invertimos y no sabemos si vamos a ganar.